Hola hola chicas en esta ocasión vamos a hacer una liga para bebé de este modelo y la lista de materiales que vamos a necesitar son dos tiras de tela chifón de 37 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho una tira de 51 centímetros de largo por 5 de ancho también de chifón una tira de chifón también de 75 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho una tira de tela chifón también de 20 centímetros por 2 y medio de ancho una liga para bebé elástica esta yo la hice aquí ya la tengo adelantada cocida y cortamos 31 centímetros decoración a tu gusto en esta ocasión yo voy a usar perlas y esta piedra un trozo de fieltro de 7 centímetros de largo por 4 de ancho y un trozo de listón para el acabado y comencemos chicas agarramos nuestra tira de 37 centímetros de largo y vamos a sellarle la orillita para que no se nos destile al momento de trabajar con ella esto vamos a hacer con nuestras dos tiras de 37 centímetros la ha sido por donde la voy a a hilvalar vamos a doblarla a la mitad nuevamente a la mitad y aquí vamos a hacerle tres cortes cortamos aquí vamos a cortarle este otro lado vamos a hacerle un corte aquí y otro aquí en medio ya hecho esto vamos a empalmar esto hacia acá y esto hacia abajo para tratar de redondear nuestros pétalos y nos va a quedar algo así chicas del mismo modo vamos a sellar así los pétalitos todos y cada uno de ellos para que no se nos destile ya hecho esto chicas vamos a comenzar a hilvanarle aquí la orillita hasta que terminemos vamos a hacer esto con nuestras dos tiritas de hecha pétalos terminado con las dos trocitos de tela este de los pétalos nos va a quedar seis centímetros de largo aquí ya plisados con los dos lo medimos este con este otro ya le tenemos los seis centímetros aquí para que queden del mismo tamaño ya plisados aquí quedan los dos mías del mismo tamaño aquí solo me aseguro de hacerle un nudo para que no se me deshile mi hilvanado aquí tengo mi tela de 75 centímetros de largo y ya la tengo aquí previamente sellada para que no se me deshile para hacer la base donde vamos a sentar nuestro botón de rosa la vamos a poner así como en diagonal y aquí vamos a agarrar la aguja de hilo y vamos a comenzar por hilvanarla agarramos le hilvanamos le hilvanamos vamos a hilvanarle toda la orillita hasta que la termine aquí llego al final de lo diagonal solo voy a bajar esto por acá abajo para seguirle hilvanando la orillita para que haga esta especie de pétalo no sé si lo aprecie y así hasta que terminamos chicas y esta va a ser la base donde va a ir nuestro botón de rosa y esta va a ir nuestro botón de rosa está el final chicas y vamos a seguirlo hilvanando hasta que termine tratamos de empalmar la orillita nos queda algo así aquí vamos a cortarle este sobrante y vamos a pasar calor para sellar así nos va a quedar esto no les voy a decir cuánto nos mide porque ahorita que acabé de hacer mi botón de rosa les voy a decir cuánto mide de aquí a aquí para cuando sientemos nuestro botón lo vamos a reservar y vamos a hacer nuestro botón de rosa vamos a agarrar nuestra tira de 51 centímetros y vamos a hacer como un triángulo así de esta manera vamos a ponerle una pequeña gota de silicón para traer el piquito este de aquí hacia el centro así de esta manera ya hecho esto vamos a doblarlo hacia la mitad de este otro piquito así de esta manera hacia acá adentro aquí vamos a ponerle también una pequeña gota de silicón y nos va a quedar algo así chicas para que sea el centro de nuestro botón de rosa vamos a darle vuelta y solamente vamos a subir hacia arriba nuestra tela y lo vamos a bajar en diagonal lo subimos aquí la bajamos hacia abajo en diagonal para envolver nuestro botón así de esta manera no sé si lo aprecian subimos nuestra tela así de esta manera sostenemos y lo vamos a bajar hacia abajo y va a hacer algo así y aquí vamos a agarrarlo hacia acá para envolver nuestro nuestro botón así aquí lo acomodamos bien también le vamos a poner una pequeña gota de silicón y vamos a pegarle así de esta manera volvemos a subir y vamos a envolver y así hasta que terminemos ese mismo proceso y así vamos a ver Este video lo hice a pedido de Jani o Janay. No sé cómo pronunciar su nombre. Es algo similar, Janay. Y espero que te guste y lo lleves a cabo. Vamos a meter nuestra orillita para abajo para tratar de circular nuestra flor. Un toquecito de silicón nada más, chicas. Porque como está muy delgadita la tela, nos vamos a quemar. Así de esta manera para tratar de circular. Calor, chicas. Para asegurarle aquí el frío. Ya nomás que le pasemos calor así aquí alrededor. Para que se nos haga más fácil este calor nada más. Nos va a quedar algo así, chicas. Para batallar menos. Ya solo aquí le ponemos unos toquecitos de silicón para tratar de circular. La pegamos. Aquí tenemos nuestra tirita de 20 centímetros para hacer un moñito. Y solamente vamos a llevarlo hacia acá a la orilla y esta otra hacia acá. Y aquí en medio pues solo vamos a invalarle. Pero no. Vamos ajar tu, ¿sabes? invented... Gracias por ver el video. Vamos a comenzar a armarlo. Agarramos nuestras tiras de pétalos y vamos a ponerle silicones necesarios, chicas, nomás aquí en la orillita. Y chicas, estoy estrenando pistola, chicas. Y vieron que está muy buena. Nunca en mi vida, en todo lo que tengo haciendo moños, chicas, me había quemado, pero ahorita me estoy metiendo unas quemadas, que las estoy estrenando bien. Y miren, la tengo en lo más bajito, chicas. Imagínense si la tengo en lo alto. Y me está dando unas quemadas, miren, miren, miren. Mi primer quemada en tantos años. Pegamos nuestros pétalos. Nos aseguramos que queden bien pegados. Me faltó un poquito de silicón en esta orilla para pegarlos. Agarramos nuestra aguja y la introducimos dentro de nuestro rosa. Así de este modo. Y vamos a comenzar por introducir nuestras perlitas a la aguja. Y vamos a comenzar. Agarramos nuestra tira apelizada para nuestro botón de rosa. Y ya solo aquí, solo vamos a poner, sobreponerla. Y ya viendo la medida, entonces aquí solamente vamos a hacerle, como aquí yo aquí la quiero. Y ya esto es a gusto de ustedes, si la quieren más abierta o no sé. Pero yo aquí, a mí aquí se me hace bonita. Aquí solamente vamos a agarrarla. La aguja y el hilo. Y vamos a, ah, aquí les voy a decir cuánto mide esta mía. Y esta mía va a medir, mide aproximadamente 12 centímetros. Aquí vamos a agarrarle la, la orilla del nudo, del imán. Y vamos a, solo hacer un par de nudos, muy apretados. Vamos a, así de este modo. Asegurarnos bien de que no se nos vaya de, este, zafar. Y aquí vamos a cortarle el sobrante del hilo. Y aquí, así nos queda, chicas. Lo organizamos. Ya solo aquí vamos a poner silicón aquí alrededor. Para sentar esto aquí encima. Como les enseñé en el otro video. Agarramos nuestras pétalitas así para atrás. Con cuidado, chicas, de no quemarnos. Y vamos a empalmar nuestro, nuestra base para nuestro rosa. Así. Aseguramos que quede bien pegado. Ya podemos moverlo sin dado caso que no quede bien, bien organizadito antes de que enfríe. Puedes seguirlo acomodando a tu gusto. O a tu necesidad. Así, de este modo va a quedar. En el centro vamos a ponerle suficiente silicón. Para sentar nuestro botón de rosa. Que quede bien pegadito. Y ya. Y así nos quedó, chicas. Y así nos quedó, chicas. Espero que les guste y la lleven a cabo. Y si les gusta no se les olvide regalaros un like. Y las miramos en el próximo video. Ok, chicas. Bye. Así nos queda en este modelo. O en este color. Y así nos queda en este otro. ¡Gracias! 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 Gracias.